Y ahora vamos con el tema del incremento en el costo de la vida. En los primeros cuatro meses de este año, el costo de la canasta básica ha acumulado un incremento de más de 900 Córdobas, derivado principalmente del aumento de precios de los alimentos para superar los 12.000 Córdobas. Conversamos con Rubén Arriola de la consultora Gestión para el Consumidor sobre el impacto de este incremento en los consumidores. Y esto fue lo que nos dijo. Rubén, las noticias de las últimas semanas registran un importante incremento en los precios de la canasta básica y particularmente de los alimentos. ¿Qué dicen los consumidores y la consultoría de gestor al consumidor sobre esta tendencia? La tendencia de la canasta básica en el primer semestre de este año, para nosotros iba a estar, digamos, si no se hubieran dado los congelamientos semanales de los derivados del petróleo al Junto de LP, para este tiempo estuviera en los 18.300 Córdobas. Pero el Estado ha estado congelando semanalmente los derivados del petróleo y nuestra canasta básica se encuentra con nuestras investigaciones económicas en 17.270 Córdobas. O sea, la diferencia entre la voz oficial que es el INIDE es de 51 Córdobas. O sea, que ha tenido un aumento de más de 900 Córdobas la canasta básica en Nicaragua. Muy difícil el acceso de los consumidores y usuarios para esta canasta básica que es de 53 productos. Quiero señalar algo, y es muy importante, que nosotros debemos de actualizar en Nicaragua la cesta familiar, porque esto ha encarecido la canasta básica con productos que no estaban incluidos, como son los productos de aseo personal con esto de la pandemia del COVID-19. Ahora, ¿cuáles son los productos en el sector de alimentos, de la comida, que están siendo más afectados por el incremento de los precios? El arroz, los frijoles, el maíz, el azúcar, el aceite de granel. O sea, estos han ido aumentando de precios vertiginosamente durante el año 2022. Quiere decir que la gente ha estado comprando, si antes compraban 50 libras de arroz para el mes, hoy están comprando 25 libras. Si antes compraban las 50 libras de frijoles, están comprando la mitad. Y así va con todos los productos que son de suma necesidad, como son los alimentos. Pero también nosotros hemos estado haciendo nuestras incidencias al MIFIC. El año pasado le enviamos una carta al Ministerio de Industria, Fomento y Comercio, donde le solicitábamos de que a la canasta básica se le dejara de grabar con impuesto. Con la reforma tributaria en el 2018 y comenzó a aplicarse en el 2019, muchos productos de la canasta básica que tienen que ver con alimentos y otros productos de aseo fueron grabados con impuestos. Esto hizo que también la canasta básica se disparara automáticamente de un solo golpe, golpeando el poder adquisitivo de los consumidores. Además de los alimentos, ¿cuál ha sido el impacto de esta tendencia inflacionaria en otros servicios? Por ejemplo, en los servicios básicos o en los combustibles que mencionaste anteriormente. Con la cuestión de los combustibles, vos sabés que tuvieron un tiempo congelado, dos meses que se congelaron en diciembre, en febrero los descongelaron. Fueron una velocidad vertiginosa el aumento de los combustibles en Nicaragua y la población comenzó a quejarse en los diferentes medios de comunicación, tanto digitales como presenciales. Inclusive nos enviaban información a nosotros y esto hizo reflexionar al Estado con el congelamiento que hoy, esta semana, es la sexta semana de congelamiento. La mayor queja que hay es con el cilindro de gas. Su precio oficial está en 436 Córdoba, el de 25 libras y el de 100 libras, 1977. ¿Cuál es la queja generalizada con este producto GLP, gas licuado de petróleo? Que el peso no es real. Se le faltan de dos a tres libras y esto hace que la gente se siga quejando porque no hay una supervisión por parte del ente regulador en base a la ley 277 de hidrocarburos que el INE debe estar supervisando a las despachadoras de gas butano y estarlas chequeando constantemente. Antes se hacía trimestralmente. Hay meses ya enteros y daños de que no se está realizando esta infección, esta labor. Para las estadísticas oficiales del Banco Central, registran un crecimiento económico del 4% en el primer trimestre y dicen además que ha aumentado en más de 20 mil personas el número de afiliados al Seguro Social. ¿Se traduce esto en alguna mejoría económica? ¿Hay alguna evidencia de este crecimiento? No veo ninguna evidencia con ese crecimiento. Puede ser que ellos hayan contratado mayores trabajadores en el Estado. Se puede hacer que se dé eso. Pero si yo manejo una cifra que maneja la CST de don Roberto González, que la tasa de desempleo ha ido creciendo en un 15.70%. ¿Qué significa? Que la emigración a Estados Unidos, a España, ha aumentado vertiginosamente y el cierre de empresas. Acordémonos de algo, mi estimado amigo Carlos Fernando. La crisis económica y social nos está golpeando desde el 2018. Ya cumplimos cuatro años consecutivos de crisis económica. Se cerraron empresas, otras trabajaron a medio gas, otras se han ido. Y como dice un amigo periodista deportivo, póngale sello, vino el COVID-19 y nos vino a terminar de rematar. Pongámosle sello. Muchas empresas cerraron, otras comenzaron a trabajar a medio tiempo y esto hace que la tasa de desempleo esté en la cantidad o el porcentaje que anuncia la CST de don Roberto González. El 15.7%. Para nosotros son dos puntos mayores, pero lo vamos a dejar ahí para no crear la especulación porque podemos caer en un delito de ciberdelito. Sin embargo, el año pasado, no solamente el Banco Central, los organismos internacionales registraron una cierta recuperación económica en Nicaragua. Se habla de que la economía creció incluso hasta el 8%. ¿Quiere decir que no hay una relación entre esa parte macroeconómica y lo que está ocurriendo, digamos, a nivel del empleo y a nivel de los consumidores? Mira, si vos haces una visita a las aceras de Managua en las horas del mediodía y en las horas de la tarde, vas a ver emprendedurismo, que ahora se le llama emprendedurismo. Un montón de gente que preparada técnicamente, profesionalmente, dedicándose a otros negocios, a otros meresteres que no tienen que ver con su nivel académico. Ventas de comidas rápidas, ventas de pollo asado, ventas de nacatamales, ventas de sopas semanales o diarios, comedores que han proliferado en las diferentes aceras de la ciudad capital, tanto en la capital, reitero, como en el interior del país. Esto significa que la tasa de desempleo ha ido aumentando vertiginosamente, haciendo difícil el pago de los servicios básicos de la energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones. Este incremento de los productos básicos de los alimentos, de la canasta básica, algunos lo atribuyen a fenómenos internacionales, la guerra de Ucrania, lo que está ocurriendo en China. Esto es un fenómeno cíclico, temporal. ¿Qué perspectivas hay en los próximos meses en relación a la canasta básica y los precios de los alimentos? Con la guerra de Ucrania y Rusia, se ha incrementado la crisis, no solamente en Nicaragua. Va a tener su efecto dominó en Nicaragua, porque Ucrania, como gran productor de granos básicos, cereales, avena, cebada, arroz, maíz blanco, aceite vegetal, está careciendo de producción. Ya miramos en Europa el 13 por ciento de aumento de la canasta básica europea. ¿Qué significa? Que Nicaragua y el resto del mundo no estamos exentos de tener una caristía sobre los alimentos, lo que ya te mencioné. Y esto hace que la ciudadanía en Nicaragua le aumente también a los productos de la canasta básica por la falta de producción en un país que es gran productor de cereales. Ahora, los consumidores, frente a esta situación, ¿qué alternativas tienen o están en la indefensión? El MIFIC tiene una oficina de protección y defensa de los consumidores. Organizaciones como la que usted representa, pues, le apoyan a la gente también frente a sus gestiones en los servicios básicos y otros. Pero, ¿qué alternativas tiene el consumidor? En la dirección de protección de las personas consumidoras y usuarias hace muy poco. El personal es muy pequeño. No deben de tener un presupuesto apegado a la realidad que estamos viviendo en Nicaragua. Nosotros hacemos lo que la ley nos permite por medio de la ley de participación ciudadana, la misma constitución política. Fuimos y fuimos criados y nacimos para apoyar la lucha de los consumidores, especialmente con el tema de los servicios básicos, con la energía eléctrica, el agua potable, tarjeta de viento, problemas con los bancos. Pero ha habido una apertura desde que Norte y Sur pasó al estado de un 40%. ¿Cuál es ese 40%? Que los reclamos que éramos para este tiempo eran el doble que atendíamos. Hoy ha bajado un poco. Hoy en día nosotros llevamos 220 reclamos por los diferentes tópicos. Alto consumo de energía eléctrica, por falta de alumbrado público en las calles de Managua o en los barrios de la Ciudad Capital, por falta de incumplimiento de la empresa de poner nuevas instalaciones eléctricas o nuevos equipos de medición y por también por aquello de los abusos de la empresa que no te leen el equipo de medición porque en algunos lugares el sistema es bicuerpo y en otros es artesanal todavía. Eso en relación a la energía, en relación a los alimentos, los consumidores están manos arriba o tienen alguna alternativa, ajustar el consumo, buscar otro tipo de productos alternativos. Mira, cuando nosotros estuvimos viendo el problema del queso, era momento que el MIFIC de oficio entrara a investigar y hacer sus averiguaciones correspondientes a la ley 842. El MIFIC tiene autoridad para hacer este proceso investigativo, que se durmió en sus laureles y que nos vendieron la idea de que hay un libre mercado. Sí, hay un libre mercado, pero no podemos caer en la especulación y el acaparamiento ilícito. Vimos después, días posteriores a la alza del queso, de que muchos de esos productores que tenían acaparado el producto lo estaban vendiendo en el viejo casco de la ciudad capital, Managua. ¿Qué significa? Que el MIFIC no tomó cartas en el asunto y era el momento propicio, como decimos en buen lenguaje nicaragüense, de lavarse la cara el director de la DIPRODET, don Freddy Rodríguez, con la relación del queso. O sea, hoy en día el queso está bajo, es cierto, pero está bajo porque estamos en la temporada del invierno. Estamos entrando al invierno y estamos hoy, 14 de mayo, en la época de invierno.